Un yate de lujo estalla en llamas en mitad del océano. Empezó a gritar, Chrissy, Diana, Chrissy, Diana. Madre e hija desaparecen en el mar. No sé qué ha pasado. Todas las pistas están a 150 metros bajo el mar. No podíamos hacer más que buscar y mirar. Había muchas cosas extrañas y fuera de lo normal. Puede que se trate de algo más siniestro. Sur de Alaska. Los guardacostas reciben la llamada de socorro de un yate. Centro de mando de los guardacostas. Quiero informar de un accidente. ¿Qué ha ocurrido? Mientras viajaba por la costa de Alaska, el barco de Robert Mayer estalla en llamas. Y este no encuentra a su mujer y a su hija. ¿Han desaparecido? He estado una hora dando vueltas. No sé qué ha ocurrido. Mientras los guardacostas movilizan un equipo de búsqueda y rescate, Mayer describe la horrible situación. Mayer, su mujer Diana y su hija de 18 años, Christine, pasaban juntos el fin de semana en su yate. Pasaron por Salisbury Sound, donde empezaron a tener algunos problemas mecánicos. Primero falló uno de los motores y luego el otro. Su mujer, su hija y él empezaron a ver humo dentro del barco. Primero pensaron que salía del salpicadero y luego de la sala de máquinas. Alargó la mano, tocó la cubierta por encima de la sala de máquinas y vio que estaba caliente. Cuando el humo empieza a cubrir el yate, los Mayer ven que deben abandonar el barco. Por suerte, tienen un pequeño bote que pueden usar para escapar. Tenían un esquife de seis metros, que remoscaban con el yate. Él lo acercó por detrás del barco y les dijo a su hija y a su mujer que metieran sus pertenencias en el barco. Cogen a sus dos perros e intentan subir, pero el oleaje es intenso. Cuando se tira mucho de un esquife, se sube a la plataforma de abordaje y choca contra el barco. Mayer dice que entonces los perros regresan al barco en llamas. Las mujeres le pidieron que volviera al barco y recogiera a los perros. El barco estaba lleno de humo. Lo buscó durante cuatro o cinco minutos. Encontró a los perros delante de todo. Lo recogió y los llevó a la popa. Cuando volvió, su mujer y su hija habían desaparecido. Es la peor pesadilla de un marino. Mayer está solo en medio del agua, a 60 kilómetros de la costa. Volvió a cruzar todo el barco. Se subió a la parte de arriba para poder ver mejor. No las vio por ningún sitio, no oyó nada. No encuentra a su familia. Y sin energía en el yate, no puede llamar por radio para pedir ayuda. El calor y el humo son insoportables. Mayer salta al esquife con los perros y sigue buscando. Empezó a trazar círculos alrededor del barco, gritando, Crissy, Diana, pensó, ¿y si se han caído al agua? Podrían estar a la deriva. No había ni rastro de su mujer ni de su hija. En ese momento, el barco ardía como una andorcha. No podía acercarse a 15 metros, el barco ardía. Mayer debe ir hasta la costa con los perros para conseguir ayuda. Está a 800 metros de tierra, pero de un lugar deshabitado. Debe alejarse de su familia e ir hasta Sitka, a una hora de distancia. Cuando llegó allí, avisó a las autoridades de que había ocurrido un accidente. He pasado casi una hora dando vueltas alrededor del barco y han desaparecido. De acuerdo. Cuando me marché de la popa, les dije, meteos en el esquife y yo buscaré a los perros. No sé qué ha pasado. Una vez en casa, Mayer llama a la directora de su empresa y amiga de la familia, Ann Lowe, para contarle lo ocurrido. Estaba durmiendo, parecía muy afectado. Me dijo, Ann, tengo malas noticias. Yo pregunté, ¿quién eres? Y él me dijo, Ann, soy Bob. Crissy y Diana han desaparecido. Yo le pregunté, ¿de dónde? Y él contestó, han desaparecido. Sigue la búsqueda de una madre y una hija cuyo barco se incendió cerca de Sitka. Su mujer, Diana, y su hija de 18 años, Christine, intentaron subirse al esquife. Cuando Mayer llegó a la popa, habían desaparecido. Los guardacostas las buscan con un barco y dos helicópteros. Los rescatadores intentan salvar Diana y Christine, pero no será una misión normal. Puede que con el llave se hayan hundido secretos perturbadores. La ciudad de Sitka queda destrozada. Bob y Diana tienen una famosa tienda de barcos. Diana trabaja en la asociación de padres y Crissy acaba de salir del instituto. Bob andaba de un lado a otro y las lágrimas le caían por la cara. La temía llena de olín, olía a fuego y a humo. No hay tiempo que perder si Diana y Crissy luchan por sobrevivir en el agua a 7 grados y sin chalecos alvapidas. Después de una o dos horas, probablemente solo una, te quedas inconsciente. Y sin flotación, no puedes mantenerte en la superficie del agua. Los guardacostas están decididos a encontrarlas, pero es casi imposible. Como nuestra jurisdicción es tan grande, tenemos que responder con barcos y helicópteros. Hacían pasadas adelante y atrás. Básicamente, volaban en línea recta y volvían atrás, en una zona de 200 metros. No hay ni rastro de las mujeres desaparecidas. Pero los guardacostas encuentran el yate de Mayer, el marjo, engullido por las llamas. Unos minutos después, el marjo empieza a hundirse. Si Diana y Crissy están en el yate, los cadáveres quedarán atrapados mientras el yate se hunde. Los guardacostas están quedando sin opciones. Los investigadores envían un equipo de submarinistas de la policía para valorar la situación. Los submarinistas de salvamento de Sitka salieron e informaron que la profundidad a la que se encontraba el barco estaba más allá de su rango de acción. Daré a salir. Los restos del marjo descansan en el fondo del mar a 150 metros de profundidad. Una profundidad de 150 metros es demasiado para que los submarinistas lo intenten. No se puede hacer. Nuestra profundidad máxima era de unos 30 metros y dependía mucho de la zona. Son aguas muy profundas, frías y oscuras. Sería imposible llegar a esa profundidad, a no ser que hubiera un barco de búsqueda con un submarino. Pero en tierra hay un tenue destello de esperanza. El equipo de búsqueda y rescate sale a investigar la costa. Una de las posibilidades en la que siempre nos concentramos es, ¿y si la persona ha llegado hasta la costa? ¿Están en la costa o han llegado hasta los árboles buscando refugio? El barco se ha hundido a 800 metros de una costa deshabitada. Desplegamos los barcos. Los equipos rastreaban la costa, recorriendo cada centímetro de playa, gritando sus nombres y silbando. Buscamos hierbas aplastadas, vejiración en la costa y miramos en los agujeros en los que alguien podría esconderse buscando refugio. Buscamos huellas en la arena de alguien que sale del agua y deja un rastro detrás de sí. Intentamos usar todos nuestros sentidos, buscar otro ángulo, algo que nos diera una vista. Pero encuentran pocas pistas. Buscan hasta el más pequeño rastro de pruebas. Siempre se encuentra basura, montones de escombros. Una de las cosas que teníamos que hacer era determinar si eran cosas que provenían del mario o no. Finalmente, a 800 metros del fuego, el equipo encuentra algo. Encontramos una lata de combustible flotando en el agua cerca de la cala Sunetsen, cerca de la costa, flotaba con la marea. Al rato encuentran una segunda lata de combustible. Las entregamos con pruebas. Estábamos seguros que provenían del mario. Pero sin señales de vida, los rescatadores saben que deben empezar a buscar cadáveres. Teníamos a nuestro perro de búsqueda. Si hay un cuerpo bajo el agua, suelta gases, burbujas que salen a la superficie y los perros están adistrados para captar ese olor. Siguen sin aparecer las dos mujeres desaparecidas en un barco en llamas al norte de Sitka. Solo se decía, ¿dónde están? Había esperanza y se rezaba mucho porque estuvieran bien. Se ha realizado una búsqueda de 500 kilómetros, pero no se han encontrado pistas sobre el paradero de las dos mujeres. Tras dos días, los rescatadores deciden cancelar la búsqueda. ¿Quieres devolverle a la gente sus seres queridos? Y se hace muy difícil suspender la misión. Nos miramos porque no sabíamos qué hacer exactamente. Estábamos abrumados por la situación. Los rescatadores están convencidos de que Diana y Chrissy se han ahogado. Quizás cuando intentaban subirse al esquife, chocaron contra la parte de atrás del barco y cayeron. Las posibilidades de encontrar a alguien bajo el agua no son muy altas. Las aguas son muy profundas por aquí. Pero cuando la búsqueda llega a su fin, surge una nueva pista. Hay un problema. Puede que se trate de algo mucho más siniestro. Los guardacostas han suspendido la búsqueda de dos días de una madre y su hija que intentaban escapar de un barco en llamas cerca de Sitka. Bob me contó que era el último fin de semana de su hija. Antes de irse a la universidad a estudiar música. Le había dicho lo buen padre que era. Y él dijo que era el mejor fin de semana que había pasado en su vida. No paraba de repetir, ¿por qué no he muerto con ella? ¿Por qué no he sido yo? Pero los investigadores empiezan a ver otra cara de Robert Meyer. Cuando hablé con Bob estaba muy tranquilo, muy sereno. Estaba en la cama, haciendo girar los pulgares. Le pregunté si no le importaba que hablara con él. Me dijo que en absoluto y me relató lo que había ocurrido. Cuando le dijimos que íbamos a salir a buscarlas, nos dijo, sé que tenéis que hacerlo, pero no encontraréis nada. Fue muy extraño para ser su mujer y su hija. Nunca me había dicho nada igual. Tenía media docena de personas trabajando para él. Tenía muchos barcos que podría haber usado para buscarlas, pero no se unió a la búsqueda de ningún modo. No mostraba las señales habituales de alguien que ha vivido la pérdida de un miembro de su familia, y mucho menos de su esposa y su hija. Los investigadores deciden interrogar a la directora de su empresa y amiga, Ann Lowe, que se ha ocupado de Bob desde el incendio. Ella les ofrece una pista sin saberlo. La gente me dijo, ¿qué es eso? Le dije, la ropa de Bob apesta, y la he sacado porque ensucia todo lo que toca. Su camisa de franela roja, sus vaqueros y sus otras pertenencias apestaban a combustible. Le dije que aguantara un poco y no lavara la ropa. Los agentes esperaban que la ropa oliera a humo, no a combustible. Las sospechas aumentan con las pruebas encontradas en la costa. Había dos latas de combustible que se habían encontrado flotando cerca del lugar donde se había hundido el marzo. Conseguimos descubrir que una de ellas había estado llena de combustible. Los investigadores están impacientes por buscar combustible en la ropa de Mayer, pero tienen un problema. Cuando vuelven a casa de Ann, su hija está haciendo la colada. Cuando volví a la casa a coger la ropa, Melody me acompañó a la sala de la lavadora y me dijo, ya la hemos lavado una vez y ahora estamos haciendo una segunda lavadora. La policía coge inmediatamente la ropa mojada y mientras interrogan a Ann, hacen un descubrimiento sorprendente. No llamó a los guardacostas inmediatamente para informar que su barco estaba en llamas y que su mujer y su hija habían desaparecido. Llamó a Ann Low. Ella le había convencido de que llamara a los guardacostas. Le dije, ¿has llamado a los guardacostas? Y él me contestó, no serviría de nada llamarlos, han muerto. Ella le convenció de que informara. Le dije, pero tienes que pedir una búsqueda y rescate. Y me dijo, he buscado y han desaparecido. Le dije, llama ya a los guardacostas. Los agentes encuentran una contradicción en la historia de Mayer. Primero dijo que no había podido pedir ayuda hasta llegar a la costa. El fuego le había dejado sin energía, pero Mayer pudo pedir ayuda mucho antes de lo que afirmó. Los investigadores descubren que había pasado junto a otro barco. Había pasado junto a un pesquero y no hizo ningún intento de acercarse y pedirles que llamaran a los guardacostas, que es lo normal si tienes problemas. Los agentes encuentran discrepancias en la línea temporal de Mayer. Dijo que su familia había iniciado su viaje de fin de semana a las nueve de la noche. Le pregunté cuánto habría tardado en volver a Salisbury Sound y me dijo que unas tres horas. Lo que significa que habría llegado sobre la medianoche. Pero Mayer estuvo en el mar más de cinco horas. Dijo que no había notado ningún problema hasta las dos de la mañana. Desde las nueve a las dos de la mañana son cinco horas. Hay dos horas en las que no sabíamos qué había pasado. Los investigadores encuentran otros fallos en la historia de Mayer. Dijo que había vuelto a buscar a los dos perros al barco y afirmó que en ese momento el barco estaba lleno de gases. El médico dijo que no podía haber sobrevivido, que habría muerto por los gases inhalados si todo hubiera sido como él afirmaba. Los agentes sospechan que Mayer puede haber matado a su mujer y a su hija. Pero, ¿por qué? Teníamos una cantidad minúscula de pruebas físicas, no había testigos y solo teníamos la historia de Mayer para seguir adelante. Creo que el señor Mayer no pensó necesariamente que nadie fuera a sospechar lo que había hecho, sino que nadie podría demostrar lo que había hecho. Robert Mayer, su mujer y su hija estaban en su yate al norte de Sitka cuando el barco se incendió. Chrissy dijo, papá, no dejes a mis perros, no dejes que mis perros mueran. Y él me dijo que ella hacía años que no le llamaba papá y que no podía dejar a los perros. Los agentes empiezan a sospechar que Mayer puede haber prendido fuego a su barco para encubrir el asesinato. Sabíamos que había algo raro, pensábamos que la historia de Mayer no era cierta y que dos personas habían muerto. Estábamos decididos a descubrir la verdad. Los agentes descubren una nueva pista. Un pescador se pone en contacto con la policía y dice que estaba en una zona de pesca la noche anterior al incendio. Había visto a Mayer moviéndose por la zona de pesca hasta aguas más profundas. Había visto el barco de Mayer y se sorprendió de que hubiera un hombre en un barco de placer sin motivo aparente. Era algo muy sospechoso. Los barcos de pasajeros no suelen pasar por aquí porque hay otro paso más tranquilo junto a la costa. Es una zona más resguardada para ir al norte donde no hay que preocuparse por el tiempo. ¿Por qué iba Mayer a coger la ruta más difícil? Mientras las sospechas de los investigadores aumentan sus amigos siguen sin creer que haya hecho algo así. Diana, Chris y él formaban una familia única. Bob quería mucho a su mujer. Recuerdo que una vez estábamos charlando en la oficina y Bob echó un vistazo y la vio sentada en un rincón. Dijo, mira a mi novia está igual que cuando la conocí. Pero algunas relaciones no son lo que parecen. Encontramos pruebas que indicaban que Diana Mayer sabía que Bob tenía un amante y pensaba dejarle. La señora Mayer le decía a la gente que su marido tenía un amante y que se iría a Montana con su hija cuando entrase a la universidad. Iba a divorciarse de él, llevarse la mitad del negocio, las propiedades y marcharse. Cuando los agentes descubren la identidad del amante de Mayer se sorprenden al ver que es la directora de la empresa, Ann Lowe. Teníamos un testigo, uno de los hijos de Ann, que los había visto juntos en el barco antes del incidente. Los había visto besarse, así que sus observaciones confirmaron que tenían algo más que una relación de negocio. Los investigadores saben que Mayer perdería mucho con el divorcio. Ambos eran socios en su negocio de yates. Ella tenía el 51% del negocio. Era una situación de divorcio potencialmente complicada. Habría una gran lucha por el negocio y ella era la accionista principal. Por supuesto, era un motivo y haya otra mujer también es un motivo para matar a alguien. Pero hay más. Los investigadores descubren que Mayer tenía dos seguros de vida para su mujer y su hija que sumaban un millón de dólares más un seguro del yate de 250.000 dólares. Conseguía más de un millón de dólares y el negocio. Los agentes están convencidos de que Mayer ha matado a su mujer y a su hija. Tienen el motivo pero no las pruebas físicas que lo demuestren. Evidentemente hizo algunas cosas para cubrir sus huellas para deshacerse de las pruebas. Seguro que esperaba que creyéssemos que era solo un terrible accidente. Creo que las mató el día anterior al hundimiento del marcho. Tomó esa ruta para que la gente que lo conocía en la comunidad de Sitka no le parara o intentase ponerse en contacto con él porque habría tenido que explicar dónde estaba su mujer y su hija. Los investigadores imaginan que Mayer llevó el barco hasta Salisbury Sound para fingir el incendio. No creo que sea una coincidencia que el barco se hundiera a 150 metros. Creo que Bob escogió el lugar más profundo para colocar el barco antes de prenderle fuego. Con los aparatos que tenía en el barco podía localizar dónde estaba y la profundidad que había. Estaba en mar abierto el agua era muy profunda a unos kilómetros de la costa y muchas corrientes es un buen lugar para deshacerse de algo. Como no pueden llegar hasta el marcho los agentes esperan que Mayer dejara algún rastro o prueba en el bote que usó para escapar. Inspeccionando el esquife la policía encuentra un gasquillo de 44 milímetros. No es nada extraordinario en sí mismo ver gasquillos y municiones en un barco. Varias personas nos dijeron que solía llevar una pistola y aquí en Alaska mucha gente tiene armas mucha gente lleva armas en su barco. Pero no es todo la policía también descubre algo que parecía sangre. No era una gran cantidad era poca cosa parecía marcas de transferencia no lo supimos con seguridad no es nada raro ver sangre en los barcos porque la gente pesca mucho y suele ser sangre de pez pero tras las pruebas determinamos que era humana. Le pregunté si había resultado herido porque había visto que tenía arañazos en los antebrazos dijo que no veía ningún arañazo pero que probablemente se los habrían hecho los perros también dijo que tenía una abrasión en la espinilla izquierda y nos la mostró la policía envía la sangre al laboratorio la analizamos y al final pudimos ver que era de Diana Mayer pero una sola gota de sangre no demuestra el asesinato mientras buscan más pistas los investigadores descubren grietas en la proa del esquife el esquife tendría que haber chocado contra algo duro con el motor en marcha para grietar tanto los lados no habría pasado por un golpecito por culpa de viento tenía que ser de un golpe fuerte ¿qué significa? pensamos que quizás hubiese utilizado el esquife para empujar al marjo y llevarlo hasta las aguas más profundas y por eso los bordes del esquife se habían dañado habían chocado contra el marjo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar pero los fiscales no creen tener pruebas suficientes para convencer a un jurado del asesinato incluso tras descubrir la sangre de Diana creo que les habrían mirado y habrían preguntado ¿qué más tenéis? ¿qué me podéis enseñar? porque era un barco de pesca la gente va a pescar la gente se corta solo hay un modo de descubrir si Robert Meyer ha matado a su familia lo que esperábamos era encontrar restos humanos que fuesen visibles en los restos del naufragio pero llegar al yate hundido parecía imposible tenemos unos cuantos barcos con cadáveres en esta zona a menos profundidad pero no los recuperamos porque están fuera de nuestro alcance normalmente cuando algo está demasiado profundo para los submarinistas lo damos por desaparecido lo tiene el mar pero la policía no se detendrá ante nada para resolver el caso aunque necesite pedir ayuda a los mejores exploradores submarinos del mundo no creo que jamás haya habido una investigación submarina tan intensa en todo el estado yo solo hacía mi trabajo y mi trabajo es descubrir la verdad y para ello los agentes llegarán hasta el final en un yate hundido en Alaska podrían estar las únicas pruebas que relacionan a Robert Meyer con el asesinato de su mujer y su hija pero los agentes no pueden llegar hasta él quería resolver el caso siempre vamos donde están las pruebas y sabíamos que estaban en el barco lo que lo complicaba era que estaban a 150 metros bajo el mar la policía no tiene los medios necesarios para sumergirse 150 metros pero conocen a alguien que sí una empresa privada de investigación submarina de Alaska puede tener la tecnología adecuada para llegar al mar un robot submarino que puede rastrear el suelo del océano los aparatos que bajan a esas profundidades son muy caros las investigaciones no se realizan con facilidad los investigadores anclan sobre el lugar donde se había hundido el mar los exploradores submarinos lanzan el robot millonario llamado VOR o vehículo operado remotamente la máquina se propulsa a 120 metros por debajo de la superficie los oceanógrafos utilizan un control remoto para guiar al robot y grabar el suelo marino el VOR rastrea el agua buscando el macho no pudimos encontrar gran cosa trozos de barco pero no el barco en sí tras un día de trabajo el equipo solo encuentra trozos de madera quemada que podrían pertenecer al mar el suelo marino está demasiado embarrado y era demasiado irregular para encontrar el yate otro callejón sin salida estábamos atascados persiguiendo las únicas vistas que teníamos intentando encontrar los restos los cadáveres buscando y mirando los investigadores se niegan a cerrar el caso necesitan aparatos más grandes para explorar las profundidades pero para eso necesitarán tirar de algún silos los agentes estatales de fauna y pesca habían oído hablar de un submarino que iba a estar en la zona investigando no había precedentes de un recurso como ese para este tipo de investigación nos pusimos en contacto con ellos para que nos lo prestasen un día y así fue los investigadores descienden 150 metros para encontrar el marxo los agentes pueden sumergirse todo lo que quieran y rastrear cada metro cuadrado del lecho del océano con este potente submarino estuvimos en el submarino en el fondo del mar había mucho barro y cada vez que nos movíamos removíamos el barro pasan cuatro horas mientras buscan entre las algas y el barro el piloto del submarino me estaba contando que no quería chocar contra los restos del marjo que tenía mucho miedo y yo le dije que no me parecía un buen momento para que me lo explicara así que nos quedamos sentados esperando que el barro se posara y de repente miramos por el visor de babor y ahí estaba a unos 10 metros de nosotros de repente ven los restos de un barco se veía escrito marcho sitka alaska finalmente el equipo ha encontrado los restos del yate de mayer estaba eufórico por haberlo encontrado porque lo habíamos buscado muchas veces y habíamos vuelto sin nada la parte superior del barco ha desaparecido pero la inferior está intacta se veían ambos motores y parecían ser la parte menos dañada del barco el resto había desaparecido la superestructura había desaparecido los camarotes las cubiertas todo lo demás no estaba o era solo una montaña de escombros pero los motores estaban intactos encontrar los motores puede ser una gran pista Mayer afirma que el incendio empezó en la sala de máquinas pero bajo el agua los motores no parecen quemados para demostrar el asesinato los investigadores necesitan llevar algo ante el tribunal podíamos hacer todas las fotos que quisiésemos pero si no llevábamos algo físico para analizar no lo sabríamos con seguridad cuando supimos donde estaba nuestra prioridad fue sacarlo los expertos saben que izarlo no será fácil nunca se ha hecho antes y ese no es el único reto el invierno está a punto de llegar lo que hará que las excavaciones submarinas sean inviables los agentes pasan todo el invierno intentando encontrar a alguien que pueda ayudarles a elevar el maryo cuando llega la primavera en una acción sin precedentes los agentes de Alaska se ponen en contacto con el centro de bienestar submarino de Seattle para pedir ayuda tuvimos que hacer muchas cosas obtener el permiso de muchas personas del estado y de la marina pero al final accedieron a ayudarnos armada con un barco de salvamento y un sonar submarino la policía zarpa para sacar al mayo del fondo del mar nuestro objetivo era elevar los restos para que los investigadores del incendio pudieran decir si el barco se había incendiado por medios mecánicos o por un incendio provocado también pensamos que existía la posibilidad de que hubiera restos humanos en el barco no lo sabíamos fuimos hasta allí anclamos encima y empezamos a intentar elevarlo la tripulación sumerge una grúa informatizada a 150 metros de profundidad pero el equipo de salvamento sabe que el marjo lleva casi un año bajo el agua así que estará lleno de agua y será frágil los investigadores temen destruir cualquier prueba intentando elevarlo trabajan con cuidado durante dos horas pero no lo consiguen cuando empezaron a coger diferentes partes del barco para tirar de él era como intentar levantar un trozo de mantequilla caliente con los dedos no había nada a lo que cogerse cada vez que cogían algo y tiraban se les escapaba para empeorar las cosas los fuertes vientos amenazan con cancelar toda la operación al borde del fracaso los investigadores deciden empezar a izar diferentes partes del marjo pieza a pieza pudimos sacar los dos motores y los cables que estaban unidos a ellos tras tres horas el equipo ha izado los dos motores del barco una cama y parte de la cubierta trasera la policía se lleva las pruebas para examinarlas el señor Mayer afirmaba que el incendio se había iniciado en el fondo del barco bajo las cubiertas donde estaban los motores justo encima había una cama que pudimos salvar así que el fuego no pudo salir de los motores porque ese hubiese sido uno de los lugares más arrasados del barco pero la cama como los motores apenas está quemada el señor el señor Mayer decía que había un incendio en el compartimento de los motores de a bordo estudiamos el motor con detenimiento los muelles los empalmes los cables cosas que se habían consumido si el fuego hubiera estado ahí estaban bien los investigadores concluyen que el fuego no pudo iniciarse en el piso de abajo como afirma Mayer por los restos pudimos ver que la sala de máquinas era la parte menos dañada del barco parecía que el fuego había ardido de arriba a abajo la policía está ya dispuesta a acusar a Robert Mayer de doble homicidio quería cerrar el caso y llevarle ante la justicia pero a veces el mundo tiene otros planes antes de detenerle Robert Mayer desaparece cuando los investigadores de Sitka se disponen a detener a Robert Mayer por el asesinato de su hija y su mujer el sospechoso huye su abogado le había dicho que creía que iban a detenerle pronto así que planeó un viaje con un coche deportivo que tenía de reserva y se escapó pero Mayer no consigue desaparecer mucho tiempo la policía le encuentra en Seattle donde ha pasado algo horrible parece ser que Mayer conducía su coche deportivo y estaba haciendo una carrera contra el tipo de la moto perdió el control se metió en el carril contrario y chocó contra un vehículo que se acercaba Mayer sobrevive pero queda paralizado de cuello para abajo le hospitalizan en Seattle durante meses cuando llegué estaba en muy mal estado muy hinchado era difícil reconocerle tenía una cosa en la garganta para respirar dijeron parece que al menos puede respirar por sí mismo mientras está en el hospital Mayer y Low deciden casarse la policía lo ve como una treta según la ley de Alaska un cónyuge no puede ser obligado a testificar contra el otro así que si ella era un testigo potencial contra él no podríamos obligarla a testificar los agentes sospechan que Low lavó la ropa de Mayer para destruir las pruebas que mostraban que había incendiado su barco un agente de policía le ordenó específicamente no lave esta ropa y ella la lavó inmediatamente varias veces para sacar el combustible no sé si sabía o no de ente mano lo que iba a ocurrir no sé si lo hizo como cómplice y nunca tuvimos pruebas que lo confirmasen o desmintiesen me dijeron que quizás me acusarían a mí también y pensé que no había hecho nada mal que no tenía que preocuparme por nada debería haberme preocupado tras seis meses en el hospital Mayer y su prometida vuelven a Sitka dice que su mujer y su hija desaparecieron pero un jurado dice que las asesinó hoy se han presentado dos acusaciones contra Robert Mayer finalmente la policía acusa a Mayer de asesinato y a Low de manipular pruebas algunos de los agentes me dijeron que cuando nos arrestasen y me metieran en el segundo coche me vendría abajo me echaría a llorar y lo confesaría todo pero no fue así no tenía nada que confesar con los juicios cerca los agentes empiezan a unir las piezas de la trama de Mayer estoy seguro que mató a su mujer y a su hija e incendió su barco para ocultarlo creo que las mató el día anterior al hundimiento del barrio creo que Bob por motivos financieros necesitaba sacar a Chrissy y a su mujer de sus propiedades el matrimonio se rompía Chrissy se marchaba a la universidad y él perdería el control del negocio los agentes creen que Chrissy fue testigo accidental del asesinato de su madre y Mayer la mató también para ocultar las pistas recién casados Mayer y Low son puestos en libertad bajo fianza tenía muchas ganas de que llegara el juicio confiaba en que íbamos a procesarle pero no es tan sencillo justo antes del juicio Mayer desaparece por segunda vez sabíamos que llevaba unas cuatro horas desaparecido y que iba en silla de ruedas solo había unos pocos sitios a los que podría haber accedido con la silla el equipo de búsqueda y rescate de Sitka rastrea las calles los muelles y los caminos le habían visto por última vez abandonando el lugar de trabajo frente a la terminal de ferries la policía teme que Mayer intente salir de la isla y huya tienen que detener el ferry antes de que parta pero no encuentran a Mayer mientras otro equipo rastrea un camino en un bosque cercano donde Mayer va a veces buscábamos huellas de ruedas centramos nuestro esfuerzo en las zonas a las que se podía acceder en silla de ruedas y buscamos huellas de ruedas en esa zona sospechábamos que descubriríamos que Bob había salido del camino sin darse cuenta que estaría en un agujero arrapado quizá se habría caído quizá no pero que no podría volver al camino con la silla de ruedas dos horas después los investigadores encuentran unas huellas de silla de ruedas en un muelle a 400 metros de su tienda los rescatadores llaman a los submarinistas para buscar en el muelle desplazamos el centro de operaciones hasta allí en ese muelle solo había dos lugares por los que podría haber caído una silla de ruedas así que desplegamos cuatro submarinistas los submarinistas no encuentran ni rastro de Mayer en el primer lugar el equipo se desplaza a otro muelle cercano cuando desplegamos a los submarinistas justo después de meter la cabeza en el agua vimos lo que parecía un brillo blanco desde el fondo unos dos o tres metros más abajo fue evidente que habíamos encontrado lo que buscábamos a 25 metros bajo el mar el equipo encuentra a Mayer sentado en su silla de ruedas su muerte se considera suicidio dos meses después su nueva mujer Ann Lowe es declarada culpable por manipulación de pruebas la condenan a un año de cárcel me quedé sentada pensando esta es la justicia estadounidense que ha ocurrido que es lo que ha ocurrido Lowe estuvo cuatro meses en la cárcel actualmente sigue viviendo en Sitka nunca he visto una investigación más tenaz creo que la mayoría de agentes de policía no habría usado la imaginación que demostró Randy McFerron para conseguir recursos que normalmente no tendríamos la policía de Sitka hizo un excelente trabajo de investigación y seguimiento sin el trabajo de los investigadores Bob Mayer se habría salido con la suya no tuvimos la oportunidad de juzgarlo lamenté mucho que no llegásemos a ello pero quizás de algún modo se haya hecho justicia que ha sido servido a nivel deidad y